Una cordial bienvenida a la amable audiencia de Puntos de Vista, el espacio periodístico de los líderes de opinión de Pereira y el Departamento de Risaralda en general. El gobernador de Risaralda, Víctor Juan del Tamayo, acaba de declarar calamidad pública con motivo de lo que parece, no por lo menos inminente, pero sí evidente, una explosión o una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Frente a esa situación, queremos saber en qué condiciones está el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, que es nuestro máximo organismo de salud pública en la región, teniendo en cuenta que Pereira, en ese eventual caso de una erupción del volcán del Ruiz, sería una especie de centro logístico de la atención de desplazados, de personas que tienen que movilizarse a la ciudad específicamente porque en este tipo de erupciones, quienes vivimos la tragedia del 13 de noviembre de 1985, en la explosión de aquella época, tuvimos la oportunidad nefasta de vivir la tragedia de personas quemadas, cercenadas, problemas de sufrimiento, por problemas de lesiones causadas por el accidente volcánico. En un instante hablaremos con el doctor Alejandro Gaviria, gerente y director general del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, después de esta pausa. Soñamos con un mundo cada día más limpio y poco a poco más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Agradecemos la atención que nos presta el doctor Alejandro al programa Puntos de Vista, muy amable de verdad. Muchas gracias, don Luis, por la invitación y un saludo muy especial a todos los seguidores de su espacio. El Hospital Universitario San Jorge es el organismo de más alta complejidad pública de la red pública de nuestro departamento y uno de los más importantes de la región. Nosotros, al ser el hospital elegido por referencia de todos los hospitales de nuestro departamento y del área de influencia, que es el norte del valle básicamente, Caldas, Quindío, nosotros nos hemos preparado a raíz de la alerta que surgió desde la semana anterior a la Semana Santa, desde el 31 de marzo, declaramos la alerta verde. Es una alerta que lo que refiere es que todas las personas que trabajan en esta institución están en la condición de acudir al llamado inmediato en caso tal de que haya algún evento catastrófico que requiera la atención de personas y que duplique la capacidad que tengamos nosotros de atención. Todos los días, a partir de este día, hemos pasado una información diaria en una plataforma que tiene la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos para determinar cuál es nuestra capacidad diaria de disponibilidad y la capacidad total que tenemos en los diferentes servicios. Esa es una, digamos, en el proceso y en la metodología que llevamos con las diferentes entidades de emergencia, eso es como la, digamos, en el sistema de información lo que nosotros pasamos para que precisamente las instituciones tengan toda la información. No solo este hospital está en alerta, sino que está toda la red de todo el departamento. Y no solo la red pública, sino también la red privada. Entonces, es muy importante que tengamos claridad que hay un plan hospitalario de emergencias que se activa en la medida que vayan presentándose actividades que tengan que ver con una catástrofe de esta magnitud, digamos. Ahora bien, pues el hospital no está desocupado. El hospital tiene una capacidad, la cual está, digamos, parcialmente ocupada porque estamos atendiendo día a día todas las necesidades de la población. No referenciado, digamos, no... La necesidad no sale de esta, digamos, de una posible catástrofe, sino de lo normal que sucede. Hay una demanda interna. Exactamente, hay una demanda normal. Normal, sí. Que no es tampoco de poca cosa. No, no, es bastante grande. Entonces, por eso estamos, todos los días nosotros estamos revisando cómo están las disponibilidades. Tenemos a nuestros médicos haciendo, digamos, al día a día todas las actividades para que tengamos un flujo rápido de pacientes y tengamos una capacidad disponible por si acaso hay algún evento. Ahora bien, ¿cómo sucede esto? Pues en el momento que suceda alguna tragedia, pues habrá pacientes que ya nos toca bajar de la plataforma, que nos toca referenciar para otro lado y nosotros empezar a recibir pacientes que son de cierto nivel de complejidad, ¿cierto? Y ya empezar, digamos, a lo que les decía, a duplicar todos los esfuerzos que tengamos en la institución para poder atender las necesidades de la población que se vea afectada en determinado caso. Ahora bien, pues no somos los únicos. Ahí alrededor de nosotros hay unos departamentos, está Tolima, Caldas, Quindío, El Valle, que tienen también capacidad de recepción, incluso Antioquia, ¿sí? Para poder recibir pacientes. Entonces, esto es muy organizado, hay una, hay un, periódicamente hay reuniones que se hacen, que son de los PMU, los planes de emergencias que continuamente se están haciendo para precisamente tener toda esta información al día. ¿Uno podría hacer una comparación, doctor Alejandro, con los hubs aeroportuarios? O sea, el Hospital San Jorge, por su ubicación estratégica regional en relación con el volcán, con Manizales, con el Quindío, el sur de Antioquia, el sur de Antioquia, estoy escuchando que la gente de Caramanta está recibiendo cenizas en este momento, o sea, que esa gente podría eventualmente también ser afectada y podría llegar a Pereira. Sí, en los mapas que vemos hay una afectación que tiene parte de unos municipios del Tolima, parte de unos municipios de Caldas, unos de Antioquia e incluso algunos de Risaralda. Estamos en un cruce de caminos. Exactamente, estamos en un, pues, un triángulo que usted sabe que todo el centro, donde el parque natural de los Nevados está en toda la mitad de estos departamentos, entonces, claro, ahí hay una afectación probable, digamos, en caso tal de que haya una erupción. Esa palabra es correcta, doctor Alejandro, todo es una probabilidad, todo es una expectativa, como en la famosa novela de La Casa, ¿cierto? Todos estábamos a la espera y así estamos todos. Lo que pasa es que usted hizo referencia al año 1985, donde todo fue una sorpresa, que no fue tan sorpresa, pero en ese entonces no contábamos con todas las ayudas que se cuentan hoy día y que probablemente si pasa algo, pues ya estamos muy preparados para recepcionar y para evitar, digamos, pérdidas humanas, que es lo que uno trata de evitar al máximo, ¿no? Bueno, así, si tuviéramos que hacer un resumen para ir a una breve pausa, doctor Alejandro, diríamos que la capacidad instalada del Hospital Universitario San Jorge en ese caso eventual de una emergencia producida por la erupción del vocal en Ruiz no es suficiente, pero como lo estaba diciendo hace un momento, funciona como un hub desde el cual se hace una, se puede hablar de una redistribución de pacientes dependiendo del grado de complejidad, ¿cierto? Claro que sí. Uno lo que hace es que ya uno prioriza de acuerdo a las necesidades y uno ya puede dar salidas o remitir a niveles de menor complejidad para nosotros empezar a recibir pacientes de mayor complejidad y duplicar esfuerzos, porque también es cierto que nosotros tenemos una capacidad instalada, pero podemos expandirnos, nosotros tenemos una capacidad de expansión donde precisamente la alerta verde lo que corresponde es que tenemos una, digamos, una posibilidad de ya hacer llamado a profesionales de la salud que trabajan con nosotros, que no están de turno, pero pueden llegar a hacer una atención inmediata de emergencias para poder contrarrestar algún caso, pues que haya un desastre. Entiendo. Discúlpeme la ignorancia después de esta pausa, por favor, nos explica qué es, por qué se llama emergencia verde, urgencia, alerta, alerta verde, por qué se llama alerta verde en un instante, por favor. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira, el futuro es ahora. Doctor Alejandro Gaviria, director del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, le preguntaba qué quiere, por qué se llama alerta verde, ya usted lo explicó en qué consiste, pero me llama la atención. Las alertas se codifican de acuerdo a las probabilidades que hay de tener alguna emergencia hospitalaria. En este caso, alerta verde significa que tenemos que estar disponibles en determinado momento para poder contrarrestar una demanda excesiva o un aumento de los casos probables en caso tal de que haya un desastre o una emergencia. Se va poniendo más, digamos, amarilla, naranja, como un semáforo en la medida que se vaya agravando el tema. Estuvimos en alerta amarilla en el momento en que ya empezamos a estar trayendo recursos, digamos, aprovisionando para poder tener respuesta a determinado caso que ocurriera. Entonces, hicimos una provisión de algunos elementos y era inminente, digámoslo así, un llamado. Entonces, se activan unas, digamos, una logística para que haya unos llamados a las diferentes personas que trabajan con nosotros. Y adicionalmente, diariamente se pasa una información donde está detallada la capacidad instalada que tenemos y la capacidad de expansión que podríamos tener. Perfecto. Doctor Alejandro, hay una inquietud que tengo que me corroe. Y es que recordemos que hace varios años, creo que unos siete, ocho años tal vez, hubo una explosión, una explosión de... De 2011, en diciembre de 2018. Está leyendo la mente últimamente. Me imagino. Usted es odontólogo. Usted es odontólogo, ¿no? Me habla de una explosión. La más importante que hubo acá fue el de Villacarola, ¿no? En Villacarola, en Dos Quebradas. Y en esa época, doctor Alejandro, Ecopetrol, como compensación, donó unos equipos para un área de quemados. Conozco casos de personas que en Pereira han sufrido quemaduras de segundo o tercer grado, inclusive, y los han tenido que remitir a Medellín o a Cali. ¿Qué pasó con esa unidad de quemados? Sí, desafortunadamente, pero realmente Ecopetrol no hizo la donación para una unidad de quemados. El hospital no, digamos, en este momento no cuenta con unidad de quemados. Lo que se hizo fue hacer una ampliación de las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Y se hizo una, digamos, un trabajo muy grande en la ampliación de unidad de cuidados intensivos en el hospital. Todos los equipos que hubo fueron destinados para unidad, para una UCI. Pero desafortunadamente, y no es solo acá en Villacarola, sino en el Eje Cafetero, no tenemos unidad de quemados, ¿sí? Pero es una UCI para atender quemaduras, no. No, no. Es una UCI. Es una UCI normal, de las normales, de las que nos sirvieron mucho ahora en la pandemia, en el año 2020. De acuerdo. Fue lo que nos sacó de muchos problemas. Fue útil, pero no era lo que se había previsto que la donación. No, desafortunadamente, en ese entonces no se logró constituir la unidad de quemados, ¿sí? Ni aquí, ni en ningún lado. Pero ese era el objetivo, ¿cierto? ¿Usted lo recuerda? Tengo entendido que uno de los objetivos era ese, como también hubo muchos objetivos con el tema de, digamos, de resarcir por parte de Ecopetrol varios temas, pero desafortunadamente no se dieron todos los temas. Yo recuerdo, doctor Alejandro, que en el antiguo Seguro Social de la 20, con sexta, había una unidad de quemados. No, y aquí creo que también hubo en algún momento unidad de quemados. Y no nos está haciendo falta en Pereira para una ciudad. No nos está haciendo falta, claro, claro, claro. Dentro de lo que se ha trabajado, y digo, yo lo he trabajado porque antes de llegar yo a este cargo, trabajé en el proyecto del Hospital Regional de Alta Complejidad, ¿sí? En ese hospital hay 10 unidades, 10 unidades de, digamos, áreas de servicios, dentro de las cuales hay una específicamente que es la unidad de quemados. Entonces, el hospital que se está construyendo o que inician a construirlo en estos días ya en el área de Cerritos, ese hospital va a dar respuesta a muchas de las necesidades, entre esas la unidad de quemados, la unidad de trasplantes, la unidad de microcirugía vascular, de varias cosas que no tenemos en ninguna de esta área que corresponde a Quindío, Calda, Risaralda, Chocó, parte de Tolima y parte del Valle. Entonces, ese Hospital Regional de Alta Complejidad se diseñó de acuerdo a las necesidades que tenemos porque muchos de nuestros pacientes de estos municipios y de estos departamentos suman más de 3 millones y medio de habitantes, requieren ser trasladados o a Cali, o a Medellín, o a Bogotá, o a Bucaramanga, o hasta Barranquilla. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad instalada de algunas áreas para... Y siendo así, obviamente un volcán explota, eructa. ¿Y qué pasa, doctor, con la gente que llegue quemada? Porque eso es lava ardiendo, lodo caliente. No, pues es que... ¿Cómo qué haríamos nosotros? Lo ideal es que no pase eso. No, pero si llega a ocurrir, ¿qué haríamos nosotros? Lo ideal es que se hace... ¿Remitir a Cali o a Medellín? Ah, sí, claro, toca remitirlo. De una. De una. O sea, eso no, en el momento de hacer la clasificación de los pacientes, toca de una. De una. ¿Qué sucede? Lo que hacen los organismos de seguridad y de emergencias es precisamente hacer la evacuación en el área circundante que probablemente se vería afectada con una erupción de determinado calibre para que no hayan víctimas de quemaduras, probablemente. Una última pausa, doctor Alejandro, para que finalicemos con una última pregunta, por favor. Así suenan los 40 vuelos que despegan diariamente desde Pereira, porque cuando viajas desde el Aeropuerto Internacional Matecaña, encuentras más destinos, más negocios y más oportunidades. Operadora Portuaria, Aeropuerto Internacional Matecaña. Doctor Alejandro Gaviria, para finalizar el programa y darle a la ciudadanía un parte de tranquilidad, usted podría resumidamente señalar que primero el hospital está preparado en las circunstancias que tenemos actualmente para atender una emergencia de fuerte impacto con motivo de la erupción del volcán eventualmente, ojalá no ocurra por supuesto, primero que todo eso, ¿cierto? Segundo, que el personal que es la parte humana del hospital que es tan valiosa, científicamente también está, no tienen por lo menos para atender de manera inmediata ninguna falencia en ese aspecto, no les falta nada para poder hacer esa atención. Sí, el hospital, vuelvo e indico, el hospital no es el único que funciona, hay una red total, entonces estamos preparados, toda la red, para recibir personas que sean afectadas por parte de un desastre, no solo de ese desastre, porque es que no estamos exentos de que haya un terremoto en este instante y tengamos un desastre, ¿cierto? Entonces siempre estamos prestos a atender pacientes, por eso vuelvo y digo, tenemos una capacidad instalada y tenemos una capacidad de expansión. Y segundo, nuestros profesionales, los que trabajan con nosotros acá están totalmente capacitados y preparados y son personas idóneas, muy preparadas para atender este tipo de necesidades. ¿Cuántos años fue que cumplió el hospital recientemente? ¿90? No, 110. ¿110? 115, me están diciendo acá Óscar Osorio y Juliana, que son asesores del doctor Alejandro. ¿Cumplen ahora en mayo? ¿En mayo 116 años? 116, sí. Quería finalizar con esa nota, me parece a mí que como dice, usted debe ser amigo de él también, de Juan Carlos Grillo, dice que él habla del hospital como un acervo de capital, como hablan los economistas, hablan así, ¿cierto? El hospital, el batallón San Mateo, el Bolívar desnudo, son acervos de capital y eso no se toca, o sea, hay que bendecirlos, es una bendición tener este hospital todavía, ¿cierto? Sí, claro, no, no, y hay que fortalecerlo y hay que mantenerlo y hay que, es que, digamos que los hospitales públicos, ¿sí? Son los referentes, ante todo, de la salud pública en cualquier municipio o en cualquier departamento del país, por eso somos defensores a ultranza de la salud pública y de la red pública en cualquier parte del país. Y me decía el gobernador Víctor Manuel Tamayo que le había pedido a usted que por favor asumiera esta gerencia porque él tiene la intención, la firme intención de entregar el hospital saneado al término de su administración el próximo 31 de diciembre, ¿estará así o qué? Pues estamos trabajando para, por lo menos para que siga funcionando, porque en este momento estamos funcionando y pretendemos equilibrarlo financieramente para poder darle mayor vida al hospital y que esté fortalecido. El equilibrio financiero es clave, ¿no? Bastante clave. Sí, ¿por qué? Sí, sí, para que funcione. Para que funcione. Muchas gracias, doctor Alejandro Gaviria. Bueno, no, Luis, muchas gracias a usted y a todos sus seguidores para que tengan la plena certeza de que este hospital es y seguirá siendo de los peregrinos y de todo el eje cafetero. Gracias. Genera confianza y credibilidad el doctor Alejandro Gaviria, gerente, ¿gerencia o dirección? Gerencia. Gerencia, ¿cierto? Gerente del Hospital Universitario San Jorge de Pereira, a quien le reiteramos nuestra gratitud por recibir el programa Puntos de Vista, el programa de opinión de los líderes del departamento de Risaralda. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por la audiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!